Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les mostraré cómo cambiar el nombre de usuario en su cuenta de Twitter Bien, aquí tengo mis dos dispositivos, mi celular y mi computadora para que vayan viendo los pasos en los dos dispositivos Entonces vamos a verlo primero en el celular Vamos a ir a las tres rayitas que aparecen en la parte superior izquierda Vamos a ir a la opción configuración y privacidad Y aquí nos vamos a ir a la opción cuenta Listo, aquí nos aparece el nombre de usuario Simplemente damos clic y colocamos el nombre de usuario que queramos Esto en el celular Prácticamente es igual en el computador Pero vamos a verlo Nos vamos a ir aquí donde dice más opciones en la parte izquierda Vamos a ir a configuración y privacidad Tu cuenta Y aquí damos clic en información de la cuenta A veces nos pide una contraseña Vamos a colocar la misma contraseña con la que ingresamos a nuestra cuenta de Twitter Entonces damos clic ahí Y damos clic en nuestro nombre de usuario Y colocamos el nombre que queremos Aquí nos salen algunas recomendaciones O si quieren ustedes pueden colocar El nombre de usuario que desean Por último dan clic en guardar Yo no voy a cambiar el nombre de usuario Simplemente quería mostrarles los pasos para cambiar Nuestro nombre de usuario En el computador damos guardar Y en el celular nos aparece la opción listo Una vez cambiamos el nombre Apenas hagamos eso nos vamos a inicio Y verificamos que Perdón a perfil Y verificamos Que el nombre de usuario haya cambiado Si no cambió Le dan clic en recargar Y él mostrará el cambio inmediatamente Si quieren cambiar este nombre Acá simplemente le dan clic en editar Y cambian el nombre Pero en esta ocasión simplemente Quería mostrarles cómo cambiar el nombre de usuario Bien amigos ya que cambiaron su nombre de usuario Me gustaría que me dejaran los enlaces De sus cuentas de Twitter Y lo seguiré simplemente Por haber visto este video Muchas gracias por haberlo visto No olviden suscribirse al canal Regalarme un like Y nos vemos en un próximo video tutorial Chao chao amigos